Un poco, darnos cuenta del proceso de cómo crear una tabla dentro de PowerPivot. A ver, primero vamos a entender un poco los conceptos que es una base de datos. Ya. Ya, primero nosotros vamos a construir siempre una tabla. Esa tabla está llena de datos. Que es un dato, palabra y número. Que por sí solos no tienen ningún significado. Que es una base de datos, una colección de datos relacionadas, ordenadas y organizadas. Nosotros construimos una tabla. Correcto. Si yo pongo un valor acá, por sí solo este valor puede tener distintos tipos de significado. Si yo pongo un valor, pues es un número, es un 20. En este caso es un valor 20. Pero, ¿qué puede representar? No sabemos. ¿Podría representar una edad, una nota, una cantidad? O sea, no sabemos. En cambio, cuando yo empiezo a trabajar y colocar lo que son los encabezados. Puedo colocar acá en el nombre. El nombre. Por acá puedo colocar edad. Y por acá puedo colocar curso. Costo. Entonces, yo puedo colocar acá un nombre, Juan. Por acá coloco un curso Excel. Por acá coloco 240. O sea, cuando ya tú veas que al momento estás formando información, estás generando lo que son encabezados. Y debajo de cada encabezado colocas un valor. Lo que estás empezando a representar es una fila, un registro de información, ¿no? Ahora, puedes diferenciar que estos son nombres. Que acá se están ingresando edades. Acá se ingresan cursos. Y acá se ingresan costos. Dependiendo de quién. Dependiendo del encabezado, ¿no? Este pequeño... Estos ocho valores que tú acabas de ingresar. Forman lo que es una tabla. Y una base de datos está constituida por tablas que están relacionadas. Ya. Esta es la información que nosotros empezamos a llenar. Y depende de la necesidad. Depende de la empresa donde laboremos. ¿Correcto? Vamos a empezar a tener más información, más datos, ¿no? Que vamos a ir agregando y más colocas. Y empezamos a llenar acá otra persona más, ¿no? Gente que yo quiero que sea acá Elvis. Edad 35. Curso de Word. El costo que pago en el curso es 260. Ahí está. Un registro más, ¿no? Esta es la información que nosotros empezamos a llenar. Y se puede repetir el curso. Se puede repetir el costo. La edad. El nombre. O sea, puede empezar a llenar información. Y esto nosotros lo conocemos como una... Como una tabla, ¿no? Nosotros lo conocemos como un cuadro. O como una tabla. Así que lo llegamos a nosotros. Y si queremos más datos, agregamos acá, ¿no? Y empezamos a calcular a través de funciones, con Excel, y obtener resultados. Los componentes de base de datos. Y ya está. Ok. A ver, el componente de base de datos. Los componentes de base de datos tenemos el campo. El registro, ¿correcto? Que llegan a ser los encabezados. De cada columna. El registro. Que es una fila de información que nosotros llenamos. Ya. Cada registro que tú llenas de información de una persona. Con su nombre, su edad, su curso, su costo. Eso es un registro. Y el archivo se conoce a todo el cuadro completo. Nosotros lo conocemos como un rango. Lo conocemos como tabla. ¿Correcto? Pero en base de datos, un concepto básico es que se le conozca con el nombre de archivo. Pero es lo mismo. Veamos. Esa es una tabla. Tabla o archivo. Ahí está. Tiene su encabezado. Usted lo pueden ver. Y tiene sus registros, ¿no? Ahí está. Es una tabla o archivo. Acá está, mira. Campo. Los encabezados. Registro. La fila completa. Y archivo todo el contenido. Una base de datos. Estos son tablas, varias tablas, que están relacionadas. Es una base de datos. Tablas que están relacionadas. A ver, una de las formas de cómo construir una tabla es a través del modelo relacional. Diagrama, entidad, relación extendida. ¿Correcto? Dentro del modelo de base de datos, que es un modelo de base de datos, un conjunto de ideas lógicas utilizadas para representar la estructura de una base de datos. De repente, dentro de la empresa no tiene una base de datos, tiene cuadros que están constituidos. Son cuadros que de alguna manera tú usas, buscar B, para jalar un campo o una columna de esa tabla que tú necesitas y lo quieres agregar al otro cuadro. Entonces, buscas un campo en común y a través de ese campo jalas la columna que tú quieras, ¿no? Normalmente trabajamos de esa manera. Entonces, mi cuadro empieza a crecer, ¿no? Un montón. ¿Por qué? Porque jalamos campo de distintas tablas. De repente, lo que nosotros requeremos, ¿no? En este caso. En cambio, una base de datos ya es una estructura. Donde tú empiezas a desarrollar tabla por tabla. Luego ves campos que de alguna manera se puedan relacionar. Entonces, ya evitas la necesidad de estar usando la función buscar B constantemente. Ya. Ese es el manejo de una base de datos. Entonces, nosotros vamos a poder tener estas opciones y trabajar a cambiar. Modelar, formar, construir, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con las herramientas del diagrama entidad-relación. Ya. Y estas son las herramientas que nosotros vamos a trabajar para construir. Entidad es un objeto concreto o abstracto que figura en nuestra base de datos como lo que es la tabla. Alumnos, clientes, pedidos. Tenemos, podemos tener por acá, curso, módulos, correcto, especializaciones, salones, proveedores. O sea, una tabla, ¿correcto? Entonces, eso llegan a ser las entidades, las tablas. La relación que se puede dar, ¿sí? A una relación entre dos tablas, ¿cómo poder unir dos tablas? Se le llama, también llamado mapeo o cardenialiato. ¿Correcto? Esa es la relación que se da entre dos tablas. En el tipo de relaciones que existen, existen cuatro tipos de relaciones. Estas son tres, pero una es casi lo mismo. Primero, la relación de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno, que constituyera lo contrario, y la relación de muchos a muchos. Es la forma como vas a poder unir tus tablas. Ya, pero siempre una relación que se da entre dos tablas, siempre va a ser la relación de uno a uno, de uno a muchos. Es la relación que siempre se da dentro de una base de datos. Y eso vamos a llegar, a aprender cómo crear una relación de uno a muchos. Ya, estos son, como te digo, los elementos con los cuales me voy a permitir crear una relación. Y luego viene la parte importante, los atributos. Ya sabes que una tabla, imaginemos que vamos a construir una tabla cliente. Ya, esos dos atributos son los campos, las columnas, que vas a agregar para esa tabla cliente. A ver, un atributo puede ser el código del cliente. Otro atributo, el nombre del cliente. En este caso, si tiene TNI o no sé. De repente, el cliente es una empresa, una relación social. Tiene root también. Dirección, teléfono. Esos iban a ser los atributos. Esos son los atributos. Y así puedo empezar a enumerar muchos atributos que le puedo asignar a la tabla cliente. Ya. Mientras vas avanzando más, a veces surgen más necesidades. Entonces, surgen más atributos que tú los vas agregando a la tabla. Porque vas encontrando, y de repente tú creas una tabla con cinco atributos nada más, pero mientras vas avanzando obtienes una necesidad más, entonces agregas un atributo más. Y así, puedes hacer crecer esa tabla con un montón de atributos. Ok. Dentro de los atributos, dentro de los atributos tenemos atributos, un atributo principal o clave primaria y un atributo foráneo o clave secundaria. Ya. Dentro del atributo principal es un campo, o mejor dicho, su mismo nombre dice, es un campo donde los valores ingresados no se deben repetir. A eso se le conoce como atributo principal. Porque si yo creo en un atributo nombre, los nombres de las personas se pueden repetir, ¿no? Uno se puede llamar Elvis López, otro se puede llamar Elvis Córdoba, o sea, el nombre se repite. En cambio, un atributo principal es un campo en el cual los valores que se ingresen dentro de esa columna no se repitan. Sean números, sean textos, pero los valores ingresados sean fechas, sean cualquier tipo de datos que se ingresen, pero no se va a repetir. Ya. A eso se le conoce como un atributo principal. Y ese atributo principal es el que te va a ayudar a poder identificar cada registro ingresado dentro de esa tabla, dentro de esa entidad. ¿Estamos bien? Es un atributo principal el cual tú vas a construir donde los valores no se repiten, primer punto, y ese valor, o ese valor ingresado, es el que te va a ayudar a identificar cada registro dentro de la tabla. ¿Qué es un atributo foráneo o clave secundaria? Es el mismo atributo principal. Ya, es el mismo atributo principal, pero agregado a la tabla, cualquier tabla. Pero es atributo foráneo porque es foráneo porque como es el mismo atributo principal, recuerda que son valores los que se ingresaron dentro de esa columna, pero recuerda que en el atributo principal los valores son únicos, pero en el atributo foráneo ese valor que tú has ingresado dentro de esa columna, un ejemplo, de repente puse valor 1 o 2. ¿Ya? Entonces, un atributo foráneo es el mismo valor ingresado, es el 1 y 2 que acabo de mencionar, pero que se repita muchas veces. A eso se le llama atributo foráneo. Es la misma clave principal, pero esa misma clave principal se puede repetir muchas veces. Y entre el atributo principal y el atributo foráneo es que te permite crear la relación, la unión entre estas dos tablas. Entre estos dos te va a permitir crear la unión entre el atributo principal y el atributo foráneo. ¿Qué es un atributo foráneo? Es el mismo atributo principal, pero los valores ingresados dentro de esa columna se puede repetir muchas veces. Ese 1 se repite muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces se puede repetir? Porque de repente si es un cliente, cliente 1, ese cliente puede venir muchas veces a realizar muchas compras. Entonces, ese cliente puede venir el día lunes, puede venir el día martes, miércoles, jueves, viernes, hasta el día domingo. Son 7 días que vienen. Entonces, yo tengo que marcar que el cliente 1 vino el día lunes, llevó o realizó la compra tanto, el día martes, ese mismo cliente. Entonces, de esa manera yo identifico todos los registros de esa persona. Pero el valor 1 se repitió muchas veces. A eso se le conoce como una clave foránea. Ok, hasta acá se entiende comentarios. Ya, veamos acá. tenemos acá una primera entidad de nombre alumno y hemos creado sus atributos. Primero, siempre cada tabla que tú construyas tiene que tener un atributo principal. Ese es primordial. Ya, profesor, yo tengo un cuadro dentro de la empresa donde quiero unirlas, pero no encuentro, no tienen un identificador, ¿no? Se registran las ventas, pero no tiene más. Entonces, construyele un atributo principal donde los valores no se repitan. Y la que tú construyes ese atributo principal, recuerda que ese atributo, mediante ese atributo, te permite, de repente, poder unirlo con otra tabla. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, tenemos acá el atributo principal que es el código del alumno donde el valor no se va a repetir, va a ser único. Luego tenemos los atributos nombre del alumno, apellido, edad, sexo, y puedo agregar más acá, ¿no? Dirección, teléfono, correo, y más atributos que yo puedo agregar. ¿Qué más? Tenemos las siguientes entidades que vamos a construir, alumno, carrera, curso, profesor. ¿Ya? y vamos a crear y vamos a crear estos atributos. Dentro del Excel que vamos a construir, ¿ya? Acá vamos a crear alumno, alumnos, curso, profesor, y carrera. carrera. Ya, cuatro tablas. Ya, mira, ahí está, alumno. El alumno que me piden, me piden el código del alumno. Código del alumno. Ya está. El nombre, su apellido, ya, su edad, nada más, seis. Ya, cuatro, y el sexo, profesor, yo, sexo. Ya, cuatro campos del alumno. Vamos a diferenciar que el código del alumno sea un número. Entonces, como es un identificador, uno, dos, tres, cuatro, cinco alumnos. Ya está. Colocamos los números que nosotros queramos. ¿Qué? Ya está. Apellidos, los que nosotros decíamos. La edad y el sexo, ¿no? Masculino, femenino, masculino, femenino, femenino, masculino. Recuerda que esta columna es la clave principal. Voy a poner otro color. ¿Qué se llama clave principal? Que los valores no se repiten, ¿no? No se repiten. Ya. 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 Vamos por la carrera. Vamos a poner el código carrera. Código carrera. Vamos a poner acá el nombre de la carrera. Carrera. Y la duración de la carrera. Duración. Ya está. Vamos a colocar acá que el código de la carrera sea carrera, mira, con textos, ya. Con textos. Ya. carrera sea 01. Carrera 02. Carrera 03. Ya. A ver. Ya está. Vamos a poner acá la carrera de administración. La carrera de ingeniería de sistemas. Ingeniería empresarial. Ya. La carrera de tres carreras. Duración cinco años, ¿no? Cinco, cinco, cinco. Y acá los valores únicos, ¿no? Recuerda que acá son textos, ¿sabes? Estoy combinando, mira. Estoy combinando números, textos, para que veas que los valores, no importa aunque sean números los textos, pero deben ser únicos. A ver. Diagrama, entidad, relación. Tenemos acá lo que es la cronidad o mapeo, que es la unión entre dos tablas. Esta es una tabla 1 y esta es una tabla 2. ¿Qué tipo de unión se da de un tipo de relación de 1 a 1? A ver. Una persona puede tener ¿cuántos documentos de identidad? Uno o dos. Una persona. Nos tenemos a nivel de Perú. Uno. Muy bien. Correcto. Acá nuestro documento de identidad se llama DNI. Juan Pérez, documento de identidad. Correcto. Su número es tal número. Diana Torres, documento de identidad. Su número es tal. Diana Torres no puede tener varios documentos. Solamente es uno. En este tipo de casos la relación es persona, documento de identidad. ¿Qué tipo de relación se da? Se da de 1 a 1. Porque un documento solamente puede pertenecer a una sola persona. Y una persona solamente puede tener un solo documento de identidad. Lo mismo sucede con el nombre de una empresa. Razón social. No puedo, no vas a poder encontrar dentro de las empresas un nombre que se puede repetir. O su mismo root tampoco se repite. Es único. De esa manera nosotros comprobamos que la relación se llama de 1 a 1. Una relación de 1 a 1. Ese tipo de casos. ¿Qué más existe? Existen relaciones de 1 a muchos. De muchos a 1 o de muchos a muchos. A ver, una relación de 1 a muchos. Y ustedes mismos me van a dar la razón o van a darse cuenta. A ver, imaginemos que vamos a un supermercado. ¿Ya? Y yo busco, eh, quiero bebidas, quiero comprar bebidas. ¿Ya? gaseosas. La pregunta es, yo quiero comprar gaseosa Coca-Cola, gaseosa Inca-Cola de 3 litros. ¿A qué sección o a qué categoría dentro del supermercado debo ir? A la sección repostería, a la sección bebidas, a la sección verduras. ¿A cuál de las categorías? Debo buscar gaseosa Inca-Cola o Coca-Cola que quiero comprar. ¿A cuál de las categorías? Bebidas, repostería, o, no sé, la sección comidas, ¿qué otra sección hay? O sea, ropas. ¿A qué sección? Vamos. A bebidas. Muy bien, a la categoría bebidas. Genial. O sea, date cuenta que un producto yo debo ir a buscar en una determinada categoría. Entonces, mira, un producto yo voy a categorías y dentro de bebidas yo puedo encontrar muchos productos, ¿cierto o no? Dentro de bebidas yo puedo encontrar muchos productos relacionados a las bebidas. ¿Cierto? Dentro de bebidas yo puedo encontrar muchos productos distintos tipos de gaseosos. Medianas, de litro, de tres litros, por marcas, Fanta, Coca-Cola, correcto, y N productos más que pertenecen. La pregunta es, la gaseosa Coca-Cola, la gaseosa Coca-Cola como valor, en este caso como producto, ¿puede pertenecer a varias categorías? Lo puedo encontrar en repostería, lo puedo encontrar, la gaseosa Coca-Cola, lo puedo encontrar en verduras, en ropas, o siempre lo voy a encontrar, lo tengo solamente encontrar en bebidas. No. Muy bien. Entonces, conclusión, un valor, un producto lo puedo encontrar en una categoría. no lo puedo encontrar en varias categorías, lo encuentro en una categoría. ¿Está bien? Pero dentro de esa categoría, dentro de esa categoría, yo puedo encontrar muchos productos. Muchos productos. Entonces, hay ese tipo de detalles donde un producto pertenece a una categoría, se le conoce como una relación de uno a muchos. ¿Está bien? o de muchos a uno. ¿Por qué lo mismo? ¿Está bien? Ese es el tipo de relación que se da. De uno a muchos o de muchos a uno. Ahora viene la relación de muchos a muchos. Veamos un ejemplo. De muchos a muchos. A ver. Ya. De muchos a muchos. A ver. La relación de producto y pedido. Tengo la tabla productos y la tabla pedidos. Pregunto. Un producto se puede encontrar en muchos pedidos. El producto o sea, arroz costeño. ¿Se puede encontrar en varios pedidos? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque pueden ir un montón de clientes y pueden comprar ese producto. Ya está. Muy bien. Ahora la pregunta es al revés. ¿Dentro de un pedido dentro de un pedido yo puedo comprar muchos productos? ¿Dentro de un pedido yo puedo comprar muchos productos? También sí. Sí se puede. Entonces, ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? Entre la tabla productos y la tabla pedido el tipo de relación que se da entre ellos es de muchos a muchos. porque un producto puede ser comprado por muchos muchos clientes en muchos pedidos. Y dentro de un pedido se pueden comprar muchos productos. Entonces, la relación es de muchos a muchos. Correcto. Entonces, esos son los ejemplos que yo quería que un poco se den cuenta que hay que siempre realizar preguntas entre dos tablas. Primero pregunta es de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y empiezas a analizarlo. ¿Ok? Para saber qué tipo de relación tienes. Si es una relación de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Ahora veamos la solución para este tipo de relaciones. Ya está. Ya está. Veamos. A ver. Voy a dejarlo acá en blanco y voy a poner acá mi data. Voy a poner acá el hielo. Ya. Muy bien. Comienzo. Voy a crear la relación alumno alumno carrera. Alumno carrera. Carrera. Ok. Y acá pongo sus atributos. ¿Puesto? Código de alumno, el nombre, su apellido. Ya. Y de valores más. Acá. El código de la carrera. El nombre de la carrera. La duración de la carrera. La duración de la carrera. Ok. A ver. Relación. Un alumno dentro de una entidad en este caso educativa, una universidad, ese alumno en un determinado periodo, analicemos todo eso, se puede matricular en una sola carrera dentro de la universidad. Sí. Un alumno puede llevar dentro de una universidad y matricularse en una carrera. Fíjate que ese alumno quiere llevar la carrera de Ingeniería de Sistemas. Entonces, la relación es, ese mismo alumno no se puede matricular en varias carreras, solamente puede elegir una sola carrera. Entonces, la relación que se da es de uno a uno. Ya, de uno a uno. Primer paso. Un alumno se puede matricular en una sola carrera. Ahora, viene lo contrario. Hemos hecho ahora, mira, de izquierda a derecha primero. Un alumno se puede escribir en una sola carrera. Sí. Uno a uno. Ahora veamos lo siguiente. Una carrera, dentro de una carrera, ¿se puede escribir un solo alumno o muchos alumnos? Muchos alumnos, ¿cierto o no? Dentro de una carrera, se pueden matricular muchos alumnos. Entonces, acá la relación ya no es de uno a uno, sino de uno a muchos. Entonces, siempre dentro de una base de datos, dentro de dos tablas que quieres relacionar, siempre tienes que llegar a la conclusión de tener la relación o la relación que tienes que llegar al final es la relación de uno a muchos. Entonces, mira, hemos dicho, un alumno se puede matricular en una sola carrera, pero dentro de una carrera se pueden matricular muchos alumnos. Relación de uno, acá está uno, a muchos. Entonces, esta relación es muchos a uno. Ok. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo, profesor, ¿cómo relaciono? Ya tengo la relación acá, pero ¿cómo genero para que la base de datos se reconozca? Ok. Cuando tú tienes la relación de muchos a uno y la tabla carrera es uno, ¿te das cuenta? Y la tabla alumnos es muchos, lo que haces es copias la clave principal de la tabla carrera y lo agregas a la tabla alumnos como un atributo adicional. Y este, al momento de agregarlo acá, dentro de la tabla alumnos como un atributo más, se convierte en una clave foránea. Una clave foránea. Y mediante estos dos campos que acabas de ver, se genera la relación entre estas dos tablas. La relación de uno a muchos. es el mismo campo. Se copia, pero recuerda que en la tabla carrera el valor es único. En la clave, en la clave, como he dicho, en la tabla alumnos se convierte en una clave foránea. Eso quiere decir que al momento de matriculación de los alumnos, pueden ser diez alumnos pueden llevar a la misma carrera. Ahí está la relación de uno a muchos. ¿Se entendió? ¿Comentarios? ¿Comentarios? Muy bien. Entonces, esta relación, para que veas cómo se crea, ¿no? Entonces, en nuestro archivo en Excel, agregamos la tabla de carrera. Este campo, voy a alumnos y la agrego acá. Y acá voy a elegir qué cursos o qué carreras van a llevar, ¿no? Carrera 1, 2, 3. Entonces, digo acá, el alumno 1 lleva la carrera, carrera 0, 1. El alumno 2 lleva la carrera, 0, 2. Así es, creo. A ver, vamos. Sí, está bien. El alumno 3 lleva la carrera 0, 1. El alumno 4 lleva la carrera 0, 3. Y el alumno 5 lleva la carrera 0, 2. Fíjate que acá lo puedo repetir, ¿no? Ustedes, puedo elegir las carreras que lleven cada alumno. Ahí está. Y esto se le conoce como una clave foránea. Y es la que te va a permitir unir esta tabla con la tabla carrera. Sentirnos, jóvenes, comentarios. Sí, se dan cuenta cuando agregamos acá, y acá el valor se puede repetir varias veces. Ahora vamos a ver la tabla de relación entre alumno y curso. Alumno y curso. Ya, por acá tengo la tabla alumno. Estoy grabando, no, estoy grabando, no, a ver un poquito. Por acá tengo la tabla alumno. Y por acá tengo la tabla curso. Ahí está la tabla curso. Tengo acá el código del alumno. Nombre, apellido, campos iniciales, ¿no? Acá tengo el código del curso. El nombre del curso. La duración del curso. Sus créditos, no créditos, pero verá. Créditos, curso, ya está. Comenzamos. Primero preguntamos de izquierda a derecha. A ver. Un alumno, un alumno, dentro de un ciclo. ¿Puede llevar varios cursos? Sí. Un alumno puede llevar varios cursos. ¿Correcto? Entonces, veamos acá. Relación de uno. Un alumno puede llevar, no un solo curso, sino varios cursos. Ya está. Uno a muchos. Ahora la pregunta viene de derecha a izquierda. Un curso, un curso, dentro de un curso, el curso de, veamos acá, el curso de Excel. ¿Dentro del curso de Excel se pueden inscribir muchos alumnos? Sí. Se puede inscribir muchos alumnos. Entonces, en conclusión, cuando dice de izquierda a derecha, o derecha a izquierda, la relación que existe entre estas dos tablas es una relación de muchos a muchos. Muchos a muchos. Una relación de muchos a muchos. Entre la tabla alumno y la tabla curso. Profesor, ¿y se puede dar este tipo de relación? No, no se da. O sea, entre las tablas hemos llegado a la conclusión que tenemos una relación de muchos a muchos. Pero no puedo crear una conexión entre estas dos tablas. Es imposible. No se da. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando se tiene este tipo de relación? Se construye, recuerden muy bien, por favor, una tabla detalle. Una tabla detalle. Se construye una tabla detalle. Detalle del alumno. Vamos a colocar acá, detalle de alumno. Detalle del curso. Ambas tablas se utilizan. ¿Y qué es lo que se hace? Coloca las claves principales, las claves principales de ambas tablas. Código alumno. Código curso. Y adicionalmente, ya tú ve si generas más atributos. Yo puedo agregar nota 1, nota 2, puedo agregar el promedio. Ya, esos son atributos adicionales que yo le agregué a la tabla detalle. Pero cuando generas un tipo de relación entre dos tablas, de muchos a muchos, se construye una tabla, una tabla de detalles, donde se colocan las claves principales de ambas tablas. Entonces, esto genera la relación de uno a muchos. De uno a muchos. Correcto, en la tabla de detalles, el alumno, se puede repetir muchas veces, el curso también. Entonces, de esta manera, soluciono este problema. Pero sí, he generado relación de uno a muchos, de uno a muchos. Gracias. Ya está, entonces tenemos ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, creamos, fíjense muy bien. Claro, esa es la relación que se da. Entonces, vamos a generar acá nuestra tabla adicional. Acá, tabla adicional, detalle, alumno, curso. Se coloca la clave principal de ambas tablas, ¿no? Y si quieres colocar acá campo adicional, depende de eso, ¿no? Nota 1, voy a poner acá nota 1, nota 2, ya. Ya está, algo así. Ah, pero los valores, recuerda que son los valores que se colocan, o sea, los valores que se encuentran acá, no puedo poner 6, o sea, recuerda que depende de estos tablas. Acá tengo 5, entonces puedo mezclar. A ver, el alumno 1 llegó al curso 2 y obtuvo una nota 19 y 18. El alumno 1, mira, puedo repetirlo, llevo el curso 3, y obtuvo una nota de 14, de 15 y 14. El alumno 2 y llegó el curso 4, llevo también el curso 1, el alumno 2, y obtuvo notas desaprobatorias, ¿no? 11, 9, por acá uno tuvo 10 y acá tuvo 8. Recuerda, no puedo poner acá alumno 6, porque esta tabla es como una tabla hija, construida en base a la relación que se dio entre las tablas padres se le conocen como alumno y curso. O sea, no puede colocar valores acá que no existan en alumno ni en curso. es imposible. No va a permitirte eso. Hasta 5, sí, el máximo alumno es 5, 5, 4, 3, ¿no? Los cursos que tú quieras, puedes llevar el curso 4, el curso 1, el curso 2, 2, los que tú quieras. Y las notas que tú desees, claro. Vamos haciendo acá valores para que puedas. Entonces, recuerda acá. Es importante que recuerdes eso, ¿no? Acá están las claves principales de ambas tablas. Pero recuerda que no se puede colocar valores que no existan. Acá no. En la tabla alumno, en la tabla curso. Detalle, acá tengo código alumno, código profesor, detalle curso, código curso, profesor. profesor tiene P hasta 5, todos son 5, alumno 5, curso 5, ya está. Alumno profesor, acá tengo el alumno profesor, P01, profesor 01, P01, y el alumno acá, 1, 2, 3, 3, 3 alumnos llevaron con este profesor, capo PS2, llevaron al alumno 4, 5, 1, y con P03, llegó el alumno 4. Y así puedo agregar más, ¿no? Ahí están. Gracias. Ya, ahora detalle el curso Profesor no Profesor 01 Profesor 01 Profesor 04 No Profesor 04 Profesor 04 Lo voy a repetir Profesor 05 Ya está ¿Qué cursos llevó? Vamos a ver cursos 1, 3, 4 Llevó el curso Profesor 01 Llevó el curso 1 El curso 2 El profesor 04 Llevó el curso 3 4, 5 También el curso 1 Llevó el curso 1 Y el profesor 5 Llevó el curso 1 Curso 4 Ya está Ya, ahí están Voy a cargar todas estas tablas Al entorno de Power Pivot Entonces mira Voy a ir a Power Pivot ¿Correcto? ¿Correcto? Ya Pero si yo Mira, voy a Power Pivot Tiene que administrar Medidas KPI Agregar a modelo de datos Detectar O sea, hay dos formas de agregar Una tabla A Power Pivot Una Que habrás un archivo en blanco Y dos importes Otra Que ya lo tengas Acá crea las tablas Y de acá Desde este archivo Los cargues a Power Pivot Pero para cargarlos a Power Pivot Lo primero que tienes que hacer Es convertirlo en una tabla Y es lo que te va a pedir Mira Si hago clic acá En la opción Acá no es un cuadro Nada más Lo que estamos presentando Pero si voy Y pico por acá Me digo acá Agregar al modelo Mira Lo primero que va a pedir Es que se convierta en una tabla Te voy a decir Sabes que primero Convierte en una tabla Antes de agregarlo ¿Ves? Pero no te dice Crea Crea una tabla Voy a cancelar eso Entonces lo primero que voy a hacer Es crear tablas Para ponerles nombres Entonces mira Me voy a ir por acá Voy a insertar Y acá dice tabla Tabla Entonces hago clic Igual sale la misma ventana Pero primero voy a crear la tabla Ponle un nombre Y luego recién la voy a cargar Entonces mira Selecciona todo La tabla tiene encalzado Sí Acepto Ya lo construyo Ya lo construyo Y luego me voy acá En la sección Donde dice propiedades De la tabla Propiedades de la tabla Y acá dice tabla 1 No, esto se va a llamar Carrera Carrera Es la tabla Entra Ya está Esa se llama carrera Ya tengo la primera tabla Carrera Me voy acá Siguiente Igual me ubico Insertar Tabla La tabla tiene encalzado Acepto Y ese es el segundo cuadro Esto se llama Detalle curso profesor Acá Deta La vamos a poner deta No más abreviado Detalle Curso Curso Guión bajo Profesor Ya está Esa es mi tabla Deta Curso profesor Enter Ya está Siguiente Esta es mi tabla Alumnos profesor También Primero lo convierto Tabla Acepto Luego acá Deta Detalle Es alumno Profesor Enter Ya está Siguiente Esta es mi tabla Profesor Tabla profesor Insertar Tabla La tabla tiene encalzado Si Aceptas Como se llama esta tabla Se llama profesor Profesor Enter Ya Saca mi tabla Profesor Siguiente Esta es mi tabla Curso Me ubico por acá Insertar Tabla Acepto Y le pongo su nombre ¿Cómo se llama mi tabla? Curso Ya Luego tengo la tabla Detalle Alumnos curso Acá Encontro el cuadro Insertar Tabla Acepto Voy al nombre de la tabla Deta Detalle Este es Alumnos Guión bajo Curso 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 Detalle Deta Alumnos Curso Ya está Y por último La tabla Alumnos Acá tengo mi tabla Alumnos Alumnos Borro acá Pongo Alumnos Ok Ya tengo todas las tablas creadas Alumnos Detalle Alumnos Curso Curso Profesor Detalle Alumnos Profesor Detalle Curso Profesor Carrera Ya están todas las tablas creadas Ya miren Una vez que ya tenemos terminado las tablas Y ya hemos convertido Ahora si los cargamos Mira Vamos a irnos a Power Pivot Y acá decimos Mira Agregar Fíjate que en Power Pivot no hay nada ahorita Mira voy a cargar En Administrador Y fíjate que no hay ninguna tabla agregada Correcto Mira voy a regresar a Excel Cambiar al libro Aplicar en alumnos Digo Agregar al modelo Agregar al modelo de datos Clic Y va a cargar Mira Ya cargó ahí está la primera tabla Regreso Voy a segunda Ahora voy a cargar esa de acá Agregar al modelo Y ahí está Mira Detalle Alumnos Curso Regreso Ahora agrego curso Ahora agrego curso Regresamos Agrego profesor Detalle alumno profesor Detalle curso Detalle curso Detalle curso profesor Y por último detalle carrera Carrera Y fíjate que hemos creado acá Hemos agregado todas las tablas Ahí están todas Alumnos Detalle alumno curso Curso profesor Detalle alumno profesor Detalle curso profesor Y carrera Ahí están todas las tablas Ya mira Vamos acá a inicio Diseñar Opciones lanzadas Inicio Grupo ver Vista Diagrama Hacemos un clic Y de aparecer Todas las tablas Que hemos creado Ahí están todas las tablas Quiero verlo todo acá Ahí están todas las tablas Puedo ir moviéndolas Aumentamos un poco Ahí están Vamos a ponerle como estaba en la imagen Por acá está carrera Vamos a poner acá alumno Curso por acá Y profesor por acá está abajo Ya ahí está Ya acá está alumno Carrera Curso profesor Por acá Curso por acá Alumno curso Acá está Alumno profesor Por acá Ahí está Ya vamos a poner por acá Y ahí están las tablas Las tablas Ya creemos la primera relación Recuerden Código carrera Código carrera Acá la relación es El valor es único Acá el valor se repite Entonces Una forma fácil Una forma fácil Es arrastrar A un clic sostenido Y arrastro Donde dice código carrera Arrastro Donde dice código carrera Suelto Y crea la relación De uno A muchos Ahora sí entendemos La relación El tipo de relación Que se ha dado Porque nosotros Lo hemos comenzado A avanzar Desde cero Correcto Ahora la relación acá Código alumno Con código alumno Recuerda Esa es una tabla única Acá los valores se repiten Código alumno Con código alumno Soltamos De uno A muchos Código curso Con código Con código curso Código curso Con código curso Soltamos Ahí está La relación de uno A muchos Por eso Esta tabla de tallas ¿Recuerdas? No se podía ver La relación De muchos A muchos Creamos una tabla adicional De uno a muchos De uno a muchos Alumno Código alumno Profesor Código profesor Con código profesor Código alumno Con código alumno Relación también De uno a muchos De uno a muchos Código curso Con Código profesor Con código profesor Y ahí está La relación De las tablas ¿Recuerdas? Ya jóvenes Entendidos acá Comentarios ¿Qué tal? ¿Qué le parece Hemos empezado a construirlo Desde cero Para llegar a esta parte Donde hemos construido Una base de datos Hemos podido crear Las relaciones Entender El tipo de relaciones Que existían Y cómo dar la solución También al problema ¿No? Bien Luego que ya tengo Las relaciones Entre las tablas Yo puedo generar Acá Mira En la ficha inicio Un primer informe Mira Ficha inicio Acá dice Tablas dinámicas Mira el grupo Y voy a insertar Una primera tabla Tabla dinámica Tabla dinámica Le voy a decir Una hoja nueva Nueva hoja de cálculo Acepto Y inserté En una hoja nueva Mi tabla dinámica Y acá está Mira Correcto Las tablas Mira Alumnos Con sus campos Carrera Curso Detalles Ahí está Profesor Ahí está A ver Por carrera A filas Nombres de carrera A filas A filas Y quiero saber El número De alumnos Alumnos Cualquier campo Le agrego valores Y me va a contar Mira El número de alumnos Por carrera Acuérdate que son Cinco alumnos Acá yo ya puedo Diseñarlo Mostrar en formato Tabular Y acá Encaizado Yo le puedo cambiar El que yo quiera Ya tengo esta hoja nueva Puedo insertar Otra tabla Acepto Acepto Puedo saber Por cursos Cursos Las notas que sacaron ¿No? Alumnos Curso Nota 1 Nota 2 ¿No? Y los promedios ¿No? Derecho Promedio 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 Ahí están Los promedios Globales Por cada curso Nota 1 Nota 2 ¿No? Ahí está Un poco Los detalles ¿No? Al comenten Por favor Saida Omar Miguel Con su libro En blanco Lo vamos a guardar Vamos a poner acá Dashboard Vente de celulares Venta De celulares Ya Dashboard Vente de celulares Lo guardamos Ya Vamos a Power Pivot Administrar Ya Y acá Cargamos Mire Fiche Inicio Obtener datos externos Y acá De otros orígenes De acá Vamos a elegir En la parte inferior Acá Archivo De texto Elegimos Archivo De excel Siguiente Ruta De acceso Al archivo De excel Vamos a elegir Examinar Y vamos a buscar Y vamos a buscar acá El archivo Venta Celulares Tablas Abrir Y acá Usar Primera fila Como encabezado De columnas Marcamos Usar Primera fila Como encabezado De columnas De 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 ya, esa primera fila comunicación columna es la siguiente ahora vamos a revisar que tablas deseamos importar voy a importar todas las tablas que se muestran acá dentro de este archivo de Excel distribuidor, factura, marca modelo, operador y país todas las tablas las voy a finalizar y ahí empezamos a cargar todas las tablas hacemos clic en cerrar ya hemos podido importar acá distribuidor factura marca, modelo, operador y país ok, Dallure, ventas, celulares vamos a, estamos acá habría importado distribuidor factura, marca, modelo operador y país recién ya habíamos establecido eso luego vamos a la vista de diagrama y acá vamos a importar todas las tablas acá están todas las tablas marca, porque vamos a poner modelo operador, distribuidor y país ya, código marca acá los nombres son similares código marca con código marca código marca con código marca código país con código país código operador con código operador código distribuidor con código distribuidor y código modelo con código modelo ya, y esta es la relación de la tabla por favor ya, mientras voy acá la tabla, la base de datos que es 20 celulares coloquen por favor su nombre completo para su asistencia para que se grabe nombre completo para su asistencia por favor y esta es la parte de datos la tabla para su asistencia la tabla y la tabla Ya están todos, ¿no? Muy bien. Ok, jóvenes, entonces esta es la base de datos con la cual vamos a trabajar. La siguiente sesión, ya. La pregunta, ¿qué tal la sesión del día de hoy? ¿Se entendió todo? ¿Se entendieron cómo poder crear las tablas, cómo crear las relaciones, el tipo de relaciones que existen, las claves principales, las claves foráneas? Comentarios, por favor, ¿qué tal les pareció la sesión del día de hoy?